Salve con mensaje para la humanidad Salve Trabajando en grupo se logran cosas más rápidas y mejoras Cuenta la introducción del encuentro lo mismo que hiciste acá del encuentro y como nos presentaste como tu opinión Hace dos semanas atrás estábamos en un encuentro de espacio independiente autónomo y gestión autónoma y en ese encuentro nos encontramos con Mariana en esa mañana Mariana se acerca a mi conversamos unos minutos y no conocía a alguno de los integrantes del colectivo Mitch que eran Sastián y Simón y bueno, luego de un par de minutos llegó un ejercicio creativo que resultó en en lo que... Espera, espera, tú nos presentó hola, 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 ¿cómo estás? y bueno, y nos estaban contando sobre la posibilidad de tener un espacio de residencia en Villa Alemana cuestión como súper interesante a nivel de de desplazamiento territorial y ahí... no sé si tú nos invitaste o nosotros nos autoinvitamos versamente pero... en ese momento tú nos dijiste, ¿sabes qué? el único problema es que hay que arreglar el lugar entonces ahí al segundo se nos ocurrió la posibilidad de oye... nuestra obra sería dejarte el espacio apto para que otros puedan hacer arte y... y liberarte de esa carga económica que puede significar la noción de mano de obra entonces nosotros nos hacemos pasar por maestro chasquilla y... tratamos de dejarte el espacio lo más... eh... apto para mostrar cualquier cosa y esta es como la primera etapa de... de lo que hemos logrado en este día 9 de noviembre y... fue otro que ha sido como muy muy interesante pero... esto no fue gratis en ese sentido porque lo que nos propuso es... vamos a hacer un trueque y el trueque era... una comida de su mamá y... y... en ese sentido nosotros... otorgamos nuestra mano de obra para habilitar este espacio y... su mamá nos... daba una... comida exquisita así... una comida muy maestra y... en eso estamos así que... eh... de una u otra forma es un ejercicio de colectivización de... de energización de diálogo de... 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 de compartir un espacio íntimo y... es súper... eh... todo lo que pasa en torno a ese diálogo es como profundamente honesto y... y nada... es como súper súper interesante nosotros es la primera vez que hacemos esto pero... da... eh... da un... un buen precedente para lo que puede significar en realidad que... eh... intercambio de necesidades es así... yo puedo ofrecer esto tú me das... tú me ofreces esto otro y así... así que... no... estamos muy contentos ahí está Simón... Héctor... y... ha sido un día duro sí... para todos pero... gracias a la comida estamos... perfectos condiciones y... 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 y...